Para una exclusiva en José Atubrey, que el apoyo real a los talentos nuevos, esta sección que llegó para quedarse de la mano del Peluche Radio, el Peluche Radio Show a través de la Mix 104.5, el BORI. Bienvenido a la Mix de los tres, el BORI. Ahí vos, en la calle, con el BORI. Gracias, gracias. Vamos a darle gracias primeramente a Papá Dios, luego a ustedes por darnos el espacio en este programa y a mi equipo, Capillán Record, Miguelito Inversión, a Don Camoto, vamos a trabajar. Esa es la vuelta. BORI, por primera vez en la casa, Mix 104.5. Mucha gente se pregunta, ¿es difícil el tema de trabajar una carrera artística? Los nuevos talentos que han optado por hacer música, por vivir de la música, ¿qué tan difícil es para ustedes desarrollar un proyecto artístico y que funcione? Tú sabes, ¿cómo te explico? Mira, hay un problema con el nuevo talento. Cuando tú eres un nuevo talento, casi nadie cree en ti. Y al nadie cree en ti, la cosa te va a poner incómoda. Porque a veces tú quieras un disco, mierda, tengo un disco durísimo, que tú sabes que están más bacanos que 20 discos que están pegados en la calle. Pero llega el momento que tú lo grabas, Josiate, lo grabaste. Pero vamos a ver, cuando yo freno a ti que eres DJ, ¿qué es lo que pongo en ese tema? Tú no tenés apoyo, tú tenés en tu cuarto. ¿Tú me entiendes? Tú tenés en tu cuarto, tú quieres apoyar, pero también tú quieres... Y tienes que comer. Tú echas gasolina, o que cuando sale de tocar le llevo una acción a la mujer y tú hay que lo picas. ¿Tú me entiendes? En este caso, ¿tú eres de Los Alcarrizos? Sí. Saludos especiales a mi gente de Los Alcarrizos. Yo tengo una comunidad que me sigue desde Los Alcarrizos Grandes. Por allá, mi hermano Rey Fashion, mío, desde los tiempos de Player, anda por allá también Francisco, la gente de Cool Market. Tú sabes que me di cuenta, bajando para Los Alcarrizos, hace coro y compartiendo con los tigres de Los Alcarrizos, que hay mucha gente con talento en Los Alcarrizos. Que aquí estamos perdidos, siendo uno de los barrios más grandes de la ciudad capital, si no es el más grande. Tiene una serie de limitaciones, principalmente porque la gente no apoya en el mismo barrio. Es una realidad, la gente no apoya en Los Alcarrizos. Bueno, ahora mismo, como te digo, yo ahora mismo me estoy sintiendo afortunado porque tengo un par de tigres que son de allá que están confiando en mí. Los DJs han empezado a darme, la gracia de Dios. Y lo que hay es que seguir tirando para adelante, pero los nuevos talentos como uno, lo que hay que enfocarse y seguir trabajando y entender que si usted va a mover un tema y tú puedes darle 200 a un DJ, tú le das 200. Porque ellos, por más que quieran apoyarlo, ellos te van a pedir siempre. Y tú vas a sentir que ellos son interesados y no, loco, es su trabajo. Cuando llegó la pandemia, que cerraron las discotecas, el trabajo se le complicó bastante a los nuevos talentos porque de una forma u otra se le hizo más difícil promocionar los temas, salir para la calle, hacerle la diligencia. Lógico, las discotecas están cerradas, los DJs no están tocando. Cuando llegara a una estación de radio es muy difícil. Eso no es un secreto para nadie. Y en tu caso, ¿cómo se hizo el proceso de promocionar los discos? Bueno, ¿cómo te explico? Mira, la pandemia hizo mucho daño a mucha gente, pero también hay que reconocer que la pandemia también ayudó a mucha gente. Ayudó a mucha gente. En mi caso, primeramente, que Dios me perdone, el oyente también, yo fui bendecido porque en ese momento de la pandemia es que yo paro enfocado más en mis redes. Ahí vuelvo y me reencuentro con Capellán, que es un pana que hace pila de tiempo se hubiera ido para Estados Unidos, vive en New Jersey. Vuelvo y me reencuentro con él. Ahí él me pregunta por los proyectos y ahí le explico la situación, cómo está la vuelta. Me dice, no, 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 no. Ponte de nuevo que yo te voy a bregar. Y gracias a Dios me está ayudando. Ahí conozco a Miguelito Inversiones, que es Don Camotor. Y me dice, Boris, tu carrera hay que darle para arriba. Vamos a pegar un tema en los alcarrisos. Y me está ayudando también, gracias a Dios. Entonces, yo creo que me está yendo bien. Mira, donde estoy en medio de pandemia. Gracias a DJ Demo, que es mi papá, lo quiero y lo amo. Que me abrió esta puerta. Y mira, donde estoy al principio de pandemia. Hay un tema aquí que quiero tocar. Príncipe Baru, Paramba, El Jodón, los J&J y un sin número de chamaquitos que vienen del barrio de los alcarrisos también haciendo música. Y la pregunta del millón es, ¿existe apoyo en los alcarrisos? ¿Los artistas de los alcarrisos le dan brei a los artistas que vienen subiendo en el mismo barrio? No, no, porque mira, eso que tú mencionaste ahí, pegada, pon de sí, nada más han tenido dos. Que es Paramba. Y El Baru. Y El Baru. El Jodón tuvo un sonidito. Tuvo un sonidito, pero no una pegada. Y como quiera grabado con un par de chamaquitos, tú me entiendes, del barrio. Que se puede decir que si él tuviera una pegada buena, él apoyara. Sí. Pero cuando te hablo a ti de un Paramba, que Paramba yo creo que fue uno de los primeros dominicanos dominicanos aquí en Meteadar Yankee, Alón del Grau. Sí. Paramba, no ayudó a nadie en los alcarrisos. A nadie. No, relájelo. A nadie ayudó Paramba en los alcarrisos. Entonces es una vergüenza para uno. El Príncipe Baru, a ver, pegó la lata y el bumbum. Pegó dos discos. No ayudó a nadie. No hizo coro con nadie. ¿Me entiendes? Lamentablemente, no son orgullos para el alcarrisos porque no apoyan. Yo no puedo decir, ahora mismo, mañana, ahora mismo, yo llego a otro espacio, otra emisora grande y yo puedo decir a boca llena, el peluche radio es mío. La primera puerta donde yo me senté, en la primera cabina que me senté, fue aquí. Entonces usted apoyó. ¿Tú me entiendes? Tú no puedes esperar que mañana, cuando aquel me llame, ya porque me vio aquí, aporté en una puerta grande, querer decir que me apoyó. No, mi hermano, porque tengo Ferdinand mismo. Entonces el barro y Paramba no son dignos de hablar de los alcarrisos porque yo le pago al que me enseñó una entrevista de un tema del barro y de Paramba, que los alcarrisos esto, no. Esa gente no, entonces no lamentamos. No pautan ni siquiera el barrio en los discos. No, mi hermano. Al barro lo último que le hicieron los DJs que dijeron, aquí no se va a apoyar el barro, que no es cotorra, porque el barro no bregaba. Porque los DJs es que pegan. Sí. ¿Sabes cuál es la ventaja que tengo yo? Que puedo llamar a cualquier DJ de los alcarrisos, te llamo a DJ Saudi aquí, a Ale, a Pediatra, a quien tú quieras, en el flow. Y son DJs que te van a hablar bien de mí. Ah, que DJ fulano cumple años. El loco está metido ahí compartiendo con los tigres, con los DJs. ¿Me entiendes? Ah, porque DJ fulano cumple años. El body hace una diligencia y vuelve y va para ese cumpleaños. Y estoy andando en todo. ¿Cuál tú crees que ha sido la razón por la que los artistas establecidos de los alcarrisos no han dado oportunidad dentro del mismo barrio? ¿Cómo te explico? Mira, yo de mi punto de vista, de mi punto de vista, veo que es cerrando camino. ¿No quieren que llegue nadie? Es lo que yo veo. No quieren que llegue nadie porque pensarán, bueno, si fulano se mete, porque ellos no son pariguayos y siempre ven el potencial porque todo el mundo nota el que va subiendo. Sí. Entonces tú mides el potencial, mira, el chamo ahí tiene un potencial duro. ¿Le cogen el key y se dan cuenta de qué es lo que? ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Eso es lo que pasa. Entonces ellos no quieren que otro pase. ¿Tú has recibido apoyo de gente que no pertenece a los alcarrisos más que de tu mismo barrio? Claro que sí. Claro. ¿Las colaboraciones actualmente en tu proyecto, ¿cómo se encuentran? Ahora mismo no hay colaboraciones. Estamos buscando un acercamiento para ver si logramos montarnos en ese tema que tengo promocional con Yomel el Meloso y con Fecho el Troteado. Durísimo. ¿Se ha hecho algún contacto? ¿Se han comunicado con alguno de ellos? Se está haciendo un par de diligencias. Ya gracias papá Dios, el loco de Yomel, yo subo un estado a mi perfil de Instagram y el loco entra y lo ve y no me ha respondido mensajes, pero ya es un... Hay un vaqueo. Hay un vaqueo. La cosa va bien. Te está brechando. La cosa va bien, claro. Tú sabes que yo siempre he dicho que todos somos el resultado de una oportunidad. Alguien tuvo en algún momento que darnos la oportunidad para que hoy en día cada uno de nosotros se encuentre en la posición que está. Y de esa misma forma creo también que los artistas establecidos tienen que creer en el relevo. Es imposible, señores, honestamente, que usted pueda tener todo el tiempo la tutela, todo el tiempo, el mazo para mantener un género en general. Entonces, a veces las personas que vienen subiendo de tu mismo barrio se convierten en los que mañana van a ayudar a tu carrera a convertirse en una leyenda. Porque hoy tú estás trabajando tu proyecto, pero si tú te pegas mañana tienes que agradecerle a Paramba que hizo que la gente viera lo al carrizo. Tienes que agradecerle al Baru que hizo que la gente se fijara en lo al carrizo. Entonces, cuando el proyecto tuyo esté establecido de una forma u otra hay que reconocer a los que lo hicieron antes que tú. No, no, por eso le voy a un respeto, tú me entiendes, porque hay algo que se dice la trayectoria se respeta, tú me entiendes. Y yo mañana puedo ser más pegado al videota del mundo que colaboro con ellos. Real. Real, de corazón. Porque yo lo que quiero es que los al carrizo suban. Yo soy el orgullo de mi barrio, yo. Hoy en día se puede decir que el Bori es el único artista que está sacando la cara por lo al carrizo. Ahora mismo se puede decir. Por eso me pongo el orgullo de mi barrio. No subo una foto que no diga el orgullo de mi barrio. Si ponemos una especie de encuesta, ¿quién suena mal lo al carrizo? ¿Príncipe Baru o el Bori? Me lo llevo en claro. ¿Cuál tema tiene Príncipe Baru? Señores. No hay un tema en un testeo que suena en el Príncipe Baru. Los tigres no andan en esa, ¿oíste? No hay. Lamentablemente. No hay. ¿Tú crees que tiene mucho que ver el proceso de baja de los artistas con ser mezquino, con su carrera, con no dar oportunidad a los artistas que vienen subiendo? Eso tiene mucho que ver también con la baja que pasan. Pero claro, mi hermano, yo te voy a decir algo. Mira, en esto de la música me dijo Dr. Natra, me dio un consejo y estaba en su casa. Se lo agradezco. Me dijo, yo le pregunté por una gente. Digo, pero fulano se ve como que me dio lambón. Me dijo, no, Boris, tú estás empezando ahora. Acóviate de nosotros. Cuando tú te metas ya, ahí tú vas a entender, tú vas a tener que pasar por Pariguayo, vas a tener que pasar así mismo por lambón, como usted va a querer lambón, hasta tú vas a hacer tu diligencia, porque el que está arriba se siente el jefe. Y tú tienes que estar al lado de ese para tú poder romper hasta que te llegue tu momento. Entonces, si tú te llevas y dices, yo lo que estoy, yo lo que estoy, yo lo que estoy en el orgullo. Yo lo que estoy haciendo mi diligencia. Yo voy a hacer mi diligencia ¿y por qué? Yo no quiero ver mi mamá todo el tiempo así. Sí. Que se me enferme, mi hijo, estoy en la patilla, que no la tengo. Y yo, mierda, ¿y qué hago para comprar la patilla y mi mamá? ¿Me entiendes? Que se me fue el gai, ¿y qué hago? Que hay que pagar la factura de la luz. Entonces, yo tengo que josear y soltar el orgullo en banda. Boris, si yo te pregunto de manera personal, ¿cuál ha sido el proceso más difícil que te ha tocado vivir persiguiendo tu sueño eso fue en el 2012, sin el 2012. Yo tuve un party en el Polcarrizo. Nosotros, el Polcarrizo, lo hacían los políticos de allá. Mierda, mi hermano, y nosotros pasamos, era una agrupación, nos llamábamos la Black Company, cuatro panas, y nosotros pasamos a las finales. Nos pasamos a las finales, digo, mami, nosotros pasamos, mami, yo te voy a ayudar. y él se nos metió, loco, esa vaina, loco, una olla de pinga, vale, loco, mi papá, loco, que trabajaba construcción, loco, y jardinería, y mi mamá pelaba plátano en una fábrica que está en el 13, allá al lado de los tacitas. Mi mamá pelaba plátano, loco. Y cuando llega el día del party, los panas míos tenían todo su flow comprado antes, antes de la vuelta. Mucho antes de llegar el día, tenían su party, mira lo que me compró mi mamá, mira lo que me compró mi mamá. Y yo, tú sabes, yo nunca he envidiado, que es lo que siempre me ha ayudado, yo nunca he envidiado. Yo tenía unos croquis de unos que eran empanas, negros con amarillos, loco, y eso tiene, mira, me le hicieron un hoyo allá abajo, loco, ahí, tenían un hoyo, que no tenían la suela, que no tenían la suela, ahí, loco. Eso era lo único que yo tenía, no tenían la suela. Y yo, mi mamá me dijo, mijo, no vaya, me dijo, dile que tú no puedes ir. Mierda, loco, y yo me quedé pensando, porque es la primera vez que me iba a ver con tanta gente y yo luché y hice mi esfuerzo para pasar. Cuando llegó la hora de la noche, sí, me van a buscar. Coño, estoy pensando, yo estoy por decirle que no, pero le dije, mi mamá, mami, yo me voy y me fui con mi tenis caminando cojo. Para que no se le viera el ojo. Para que no se le ve el ojo, ¿sabes? Lo arratraba, lo arratraba, para que no se le ve el ojo y porque no tenía anzuela. Se me le vean podrido ya, eran lo único que yo tenía. Mi mamá se quedó llorando, ese fue, ese fue el, el pa' mí en la música, lo más grande que ahora me ha pasado, loco. Porque yo, yo en verdad quería ir, quería ir bacano, tú me entiendes, pero no tenía quien confiar en mí, tú me entiendes, no tenía quien confiar en mí, pero gracias a Dios nunca me, eso nunca me detuvo y estoy aquí, gracias a Dios y de ahora que hay fuego y yo espero que a ningún talento le pase eso y pegado, representándolo al carrizo, puede venir cualquier talento ante mí y si tiene un tema bacano y mierda, lo quiero hacer con el loco, nada más tiene que frenar del loco y sabe que lo va a hacer con el loco, porque es lo que hay de corazón y amor. Vamos a darle un aplauso, señor Albori. Siempre he dicho que nadie más va a poder entender lo que está pasando una persona que la persona que lo está viviendo. Yo creo que esta sección se trata de eso, quiero aprovechar, mira loco, hasta me engranojo y de todo, quiero aprovechar y hacerle un llamado a la audiencia que está en sintonía con esta estación de radio, Mix 104.5, valoren esta sección, mucha gente a veces cambia la emisora cuando escucha que vamos al aire con un talento nuevo, porque quizá no lo conoce, no sabe con lo que va a lidiar y la gente al final lo que quiere es escuchar música, entretenerse, mucha gente no sigue porque el peluche pone, bueno, se cura, la chelcha, la bacanería y la vaina. Pero yo siempre he creído, pese a todas las circunstancias y las adversidades que es bueno que los talentos sepan, a nosotros como estación de radio muchas veces es un riesgo sentar un talento aquí, porque no estamos tomando el atrevimiento de que el público que quiere escuchar música nos cambie como emisora porque de repente no conoce a la persona que está sentada. Pero yo me tomo ese riesgo todos los miércoles porque yo siempre he creído que detrás de todos los artistas exitosos que hay en el género a nivel mundial hay una gran historia y es importante que la gente sepa que quizá lo que usted está pasando hoy en día lo está pasando una persona persiguiendo su sueño. Me gustaría Boris antes de irnos que pases tus redes sociales plataformas digitales donde la gente puede escuchar tu música tu tema promocional donde la gente lo puede buscar yo sé que todo el que esté escuchando la emisora se va a ir ahora mismo directo a tu Instagram y te va a seguir. Bueno la gente me puede seguir a través de Instagram BorisRD28 así mismo mi canal de YouTube estamos trabajando lo que son las demás plataformas digitales ya están trabajando para trabajar lo que es Spotify y todas las redes sociales que faltan pero estamos metiendo manos mi gente cuento con el apoyo de ustedes y esto es un humilde servidor no es que ustedes me están viendo aquí hoy y mañana porque tengo un disco pegado y que me van a ver presumiendo en las redes esto no es para presumir esto es para ayudar y para estar cómodo porque no te voy a decir que no quiero estar cómodo una realidad el tema tuyo promocional tienen planes colaboración tienen planes featuring se está cocinando algo con ese tema remix se está buscando un acercamiento como te dijo ahorita para montar Yomel y para montar Fecho eso Don Menor lo quiero montado ahí en ese tema de tú estás loco para prender la calle yo le voy a aprovechar este final de esta entrevista para hacerle un llamado a Yomel el Meloso y para hacerle un llamado al Fecho el troteado gente que quiero gente que respeto gente que pues siempre han pues pasado por esta estación también en algún momento nosotros fuimos la plataforma que le dio apoyo a sus proyectos en sus inicios me gustaría que tomen en cuenta este joven préstenle atención a lo que está pasando con su carrera hoy por mí y mañana por ti esto se titula preséntalo tú mismo Rey déjame dame un segundo ahí peluche escúzame déjame darle un chequerado a Carraco Fil que es el menor que brega los videos del loco tú sabes ya en el barrio y Willy Fashion con el que me mantiene bonito vamos a romper que lo que tú estás loco el tema que está en la calle no hay maná peluche radio en la casa dice así estoy esperando que te aloques y me tire una pullita que te aloques